Música Todos están pendientes a ti Pero tú puedes estar para mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te quieras llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Como es malo decías Cuando yo te lo decía Mía, mía, mía Tú sabes que eres mía Mía, mía Tú sabes que no te lo decía Mía, mía Tú sabes que no te lo decía Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!